...de numerología, de los números, y de los... Hola, desde México. ¿Cómo está? Me encanta. Díganme de dónde son, porque me encantan cuando son global. Este... Nada, vamos a esperar un ratito más y entonces empezamos. Vamos a darle la bienvenida a todos los que se meten por ahí. Este... Sé que estamos pasando tiempos como... Ah, hola, Venezuela. Hello. España, Barcelona. Me muero por ir. República Dominicana, al ladito de Puerto Rico. Venezolana en Colombia, Miami. Yay, alguien mayamense. Buenísimo, me encanta saber de dónde son. Este... No sé si ustedes sabían, yo soy originalmente de Puerto Rico, pero ahora vivo en Miami. Mucho tiempo yo voy viviendo aquí ya. O sea que... Este... Pues ya, Miami es mi hogar. Ay, Venezuela en Puerto Rico, Venezuela en Costa Rica, en Argentina, divino, me encanta. Qué lindo, qué lindo. España. Me encanta España. O sea, imagínate. Esa es la madre tierra de nosotros, los puertorriqueños. Venezolana en Argentina, I love it. Argentina, me encanta. Bueno, no he ido, pero tengo muchos lindos amigos de Argentina. Me encanta. Este... Cómo está todo el mundo, me encanta. Bueno, la razón por la cual estamos aquí esta noche, yo quería ser como un impromptu live. Venezolana en Venezuela. Bueno, wow. Tremendo. Atlanta en Venezuela. Me encanta. Este... Bueno. La razón por la cual yo quería hacer un poquito de este live esta noche, que fue como medio impromptu. O sea, no lo tenía planificado. Es porque... Ah, Venezuela en Lima. Estuve en Lima el año pasado, me fascinó, me encantó. Estoy enamorada de Perú. Me fascinó. La realidad es que, mire, estamos pasando por un momento sumamente inciertos. Yo hice un live con Elías Luna, que es... Él es un psicólogo, pero un psicólogo holístico, en donde él utiliza, pues, su sabiduría de psicología tradicional con otros métodos espirituales y holísticos. Y si me vengo un poquito como distraída, es que tengo la perra aquí y que siempre que estoy live, ella siempre viene y quiere estar en... quiere agarrarse a la fiesta. Siempre. Entonces, nada. Entonces, el cual lo estoy haciendo como un... Esto lo estoy editando. Entonces lo voy a subir para que lo puedan ver. Estuvo muy, muy bueno. Hablamos un poquito sobre las incertiduras que estamos viviendo hoy en día y sobre todo, de qué se trata este virus, del virus de la inconsciencia. Esta noche, como precursor a mi clase de numerología, que todavía no la he podido ofrecer porque no he terminado de escribir los materiales del curso, porque quiero que sea un curso que de verdad ustedes puedan utilizar de una manera que puedan aprender, aprender el lenguaje de los números. Porque realmente empezar a leer los números es aprender un nuevo lenguaje. Entonces, verdaderamente quiero que lo aprendan de una manera como yo lo aprendo, como yo lo veo, con mi perspectiva, que es una perspectiva un poco diferente a lo que van a encontrar por ahí. Por lo tanto, quería asegurarme de que estar... de escribirles un buen libro, un buen manual de clase para que puedan utilizarlo como buena guía. Entonces, por eso me he tardado un poquito, pero para hacerlo como un precursor a la clase. Hay varias cositas que quiero hablar, que son básicas, que de verdad lo pueden empezar a hacer todos ustedes ahora, acerca de cómo sacar sus números. Bueno, listo. Primero que nada, cuando estamos hablando de los números, en realidad estamos hablando de símbolos que tienen que ver con energía, vibración y frecuencia. Vamos a pensar en términos de energía, vibración y frecuencia. Yo sé que muchas personas ahora están utilizando esta oportunidad, por ejemplo, para estar hacia adentro, girar hacia adentro en sus casas y empezar a reflexionar qué estoy haciendo aquí, qué hago, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, cómo estoy utilizando mi tiempo o mi ilusión del tiempo en este mundo tan temporero para realizar las cosas que tengo que realizar acerca de mí mismo para encontrar mi propósito y alinearme mucho más con la persona, con el ser divino que en verdad soy. Bueno, pues entonces, ¿cómo la numerología funciona? es de la siguiente manera. Los números, las matemáticas, son el lenguaje universal del universo, ¿ok? No importa que estés aquí, en Marte, en Júpiter, en la galaxia paralela o lo que sea, en otra dimensión, la matemática, por ejemplo, el símbolo de Pi, ¿right? Ese símbolo es lo mismo aquí donde sea que esté. Eso es lo que lo hace la ley universal del universo. O sea, que cuando tú estás hablando y empezando a estudiar lo que significan los números, estás utilizando la ley matemática que rige el universo y las leyes del universo. Estás hablando el lenguaje del universo. Y yo no sé si ustedes han visto a este astrofísico que ya murió, pero que me encanta, se llama Carl Sagan. O sea, el universo está en ti. Entonces, solamente tenemos que mirar a las estrellas para poder aprender los secretos de quienes somos nosotros por dentro. Entonces, vamos a utilizar, vamos a aprender un nuevo lenguaje, cómo utilizar los números para que es el lenguaje universal del universo, que así como lo utilizamos para cuestionar lo que hay en los astros, los números en las estrellas para hacer las dimensiones, measure, ratios, ritmos, frecuencias, lo vamos a utilizar para identificar o por lo menos ver y deshacer lo que no somos para poder ver lo que somos. Si es ley, tiene que ser ley para nosotros también. Porque nosotros somos parte del universo. Nosotros somos parte del ecosistema orgánico del universo. Por lo tanto, si las matemáticas funcionan, si las matemáticas funcionan, si los números funcionan, para descubrir los misterios del universo y los orígenes de donde venimos, pues, literalmente los podemos utilizar para ver los orígenes de donde venimos espiritualmente también, como seres evolutivos que tenemos una conciencia que venimos a despertar. Entonces, por eso es que a lo mejor antes la numerología viene desde los tiempos de Pitágora o mucho más anteriormente. Por eso es que ustedes ven, por ejemplo, las novelas como Da Vinci Code, la Biblia, todos los textos religiosos, no sé si se han dado cuenta, tienen algo que ver con un código numérico, ¿no? Siempre hay un código numérico. Especialmente si viste la película de Matrix, más todavía. O sea, literalmente, o sea, el lenguaje del mundo de la forma y del cosmo está escrito en matemáticas y en ciencias. Entonces, porque ahora vamos a utilizar esos mismos números, vamos a aprender cómo utilizar los números que tú elegiste como ser evolutivo, porque la energía, como un ser energético, ¿ok? Un ser energético que la energía no se crea ni se destruye, sino se transforma. Por lo tanto, como nosotros somos energía y nosotros vamos ahora a utilizar esa energía que va cambiando de cuerpo a través de lo que muchas religiones determinan como reencarnación, ¿para qué lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar para quedarnos en la misma programación que nos hace regresar y nos hace volver y seguir volviendo a tener que aprender las mismas lecciones o vamos a utilizar eso simplemente para volver y despertar y regresar al ser divino que de verdad somos. Entonces, pues los números, vuelvo y repito, son un lenguaje. Es un lenguaje que vamos a aprender nuevo porque siempre nos han enseñado que los números simplemente se utilizan para métodos cuantitativos, para medir, para hacer, calitativo. Ahora lo vamos a utilizar como método de que aunque es una herramienta racional, lo vamos a utilizar para despertar lo que está detrás de la razón, que son las vibraciones, energía y frecuencia, que son elementos intangibles pero simbolizados por un simple número, ¿ok? O sea que vamos a hacerlo intangible, tangible a través de los números y vamos a aprender ese lenguaje. Espera, aquí está mi perra, siempre quiere estar en el perra, o sea que no la hagan caso. Bueno, o sea que ahora, aparte de eso, como vamos a hablar en términos de energía, frecuencia y vibración, obviamente pues saben lo que está pasando en el mundo, ¿no? Estamos todos, estamos todos globalmente pasando por lo mismo. Esta pandemia que se trata del coronavirus, el COVID-19, este, que by the way, voy a postear un poquito sobre la numerología de lo que significa ese nombre mucho más adelante, pero quería dar esto de preámbulo para que aprendan por lo menos a sacar los números más básicos en su vida y después en la clase podemos hablar un poquito acerca de lo que significa y cómo lo podemos empezar a leer y crear un mapa en donde nos quita de ver las cosas en un microcomo y utilizar una perspectiva cósmica o más grande, o una visión mucho más grande acerca del mundo y nosotros mismos. Porque la realidad es que nosotros estamos proyectando todo el tiempo, el mundo y el universo está en ti, por lo tanto, eso es lo que vamos a aprender. Entonces, vamos a empezar con eso. Energía, frecuencia y vibración. En la clase les voy a explicar lo que significa la definición de energía, frecuencia y vibración. No tiene nada que ver con cosa New Ageing, ¿ok? Estoy hablando de ciencias, en términos científicos, qué significa energía, frecuencia y vibración. Todos están en estado vibratorio, ¿ok? Todos estamos vibrando. Entonces, por lo tanto, los números van a simbolizar ese estado vibratorio que al aplicar una fuerza, pues una energía, ¿ok? Va a vibrar de diferentes frecuencias, en dos frecuencias, en negativo o positivo. Mirenla, le encanta hacer la líder de la fiesta, siempre. Anyway, entonces. No, oiga, espérate, no, coge, coge. Perdón. Entonces, ¿ya conocieron a mi perra? Es como mi otra hija. Entonces, lo que les estaba diciendo es, todo, una cosa súper sencilla que vamos a hablar en la clase, es que se trata cada cosa, que define cada término y cómo lo podemos ver a través de los números, ¿ok? Entonces, una de las cosas también que vamos a ver en la clase es, bueno, que ahora se los voy a decir, porque es la forma más sencilla de hacerlo, es cómo sacar tus números. Bueno, hay dos maneras, hay varias maneras. Hay muchos métodos de la numerología. La realidad es que hay muchos métodos. La manera en que yo la enseño, que yo aprendí a utilizarla, mi forma, mi perspectiva de utilizar la numerología, es muy diferente a lo que yo he visto por ahí, porque yo utilizo la energía de la numerología interdimensional enseñada por esta maestra, pero también que está basada en una numerología que no solamente, no existen libros acerca del tema, porque fue como una canalización que tuvieron unos, hay dos maneras, que tuvieron unos indios aborígenes en el Perú que simplemente canalizaron y empezaron a enseñar este tipo de numerología que se llamaba la numerología, pues, de Dios, ¿no? Bueno, la clase va a ser la semana que viene, porque yo la tenía pautada realmente para hoy. Y no, honestamente, con todo lo que está pasando, no me ha dado tiempo de terminar todo el material didáctico que en realidad les quiero ofrecer, para que ustedes tengan como que un buen concepto de lo que yo hago y de cómo leerlo y percibirlo y verlo de una manera que pueda ser práctica sencilla para que ustedes lo puedan también utilizar en su vida. No solamente en su vida, pero para reconocer los ciclos y los patrones y empezar a mirar las cosas de otra forma, ¿ok? De que cosas que nosotros hacemos todo el tiempo de la misma forma, si te sacas y lo puedes ver de otra manera, entonces empiezas a tener otro entendimiento, otra conciencia de lo que estás viviendo y para qué lo estás viviendo, y así puedes tomar otras decisiones que van a ser beneficiosas para ti, para tu familia, para todos, porque cada vez que uno toma decisiones basadas desde el verdadero yo, desde una realidad absoluta, no desde una percepción, ¿ok? Desde una percepción que nos hemos creado en términos de quiénes somos, desde una irrealidad. Cuando estamos construyendo, cuando vamos a construir algo nuevo, si nosotros empezamos a construir de una parte ilusoria, de una irrealidad, algo que no es cierto, por ejemplo, como el concepto que tenemos ahora de quién somos, es incierto, es falso, porque está basado en unas experiencias que hemos vivido y no en qué hemos creado en una identidad. Ese quién soy, esa pregunta existencial está basada simplemente en experiencias. No, es que no la puedo poner en mis piernas porque es inmensa, es así de grande, es inmensa. Entonces, lo que les quiero decir es que ahora vamos a nosotros, a través de la numerología, a conocer nuestra verdad objetiva. La verdad tiene que ser verdad, no estemos aquí o estemos en donde sea, tiene que ser congruente, tiene que ser coherente, tiene que ser lo mismo en todas partes. O sea, la verdad hay una realidad personal que es la perspectiva que vemos a través de nuestro miedo o de nuestro sistema de creencia y de nuestros prejuicios que son alimentados por la cultura, por los medios, por donde nacimos, por donde criamos, etcétera, etcétera. Todo eso se tiene que poner en evaluación, ok, para ver qué es cierto y qué es falso. Entonces tenemos que, a través de la numerología, nos ponemos a ser los escépticos de todo lo que hemos aprendido acerca de nosotros mismos, ok. Nos convierte en un escéptico, en alguien que quiere, pero el verdadero escéptico utiliza y ve lo que, no es que dice solamente, ah, yo no creo en eso, bye, chao. No, el verdadero escéptico utiliza la información que está siendo presentada, la pone a prueba a través de la inquisición, de las preguntas, de empezar a preguntar, hasta que llegar a una evidencia que te demuestra si es cierto o es falso. El verdadero escéptico utiliza la evidencia presentada ante ustedes y dice, oh my God, puede ser que estuve erróneo, estuve mal, estaba totalmente incorrecta acerca de quién yo era, tenía una percepción falsa, por lo tanto, ahora estoy abierta a utilizar la información nueva que se me presenta para empezar a construir desde ahí. De lo contrario, estamos construyendo como un house of cards, como una casa de cartas, ¿no? Que al momento que tú la pongas y le, you poke it, se va a caer. Y no queremos construir casas de cartas más. Queremos empezar a construir cosas desde la verdad de quien realmente somos, para que pueda construirse algo que sea duradero. Y desde ahí es que viene la numerología. Vamos a ver los números a través en dónde, cómo estamos vibrando, si estamos vibrando de la manera no armoniosa con quienes en realidad, con la verdad absoluta de quién somos, o si estamos vibrando de la manera armoniosa de la verdad de quién somos. Entonces, cuando estamos hablando en términos de energía, vibración y frecuencia, me estás jatando la mano. O sea, energía, vibración y frecuencia, los números simplemente son símbolos de una vibración que se rigen por dos frecuencias y están regidas por tres fuerzas, ¿ok? Que son energía, una energía. Ahora, ¿cómo sacamos nuestro número de emisión? Muchas de ustedes me han preguntado, ¿cómo saco mi número de emisión? La realidad es que la numerología es como todo, es un componente de muchos números. Tú no eres un número solamente, tú eres muchos números, ¿ok? Tú eres, mírate de la manera, mírate de esta forma. Tú eres como tu ser es un programa. Y ese programa tiene unas secuencias matemáticas, ¿ok? Que no son solamente un número, son una secuencia de números que te van a dictar a ti cómo tú estás vibrando y qué viniste a aprender. ¿Quién eres tú por dentro? ¿Cómo otros te perciben? ¿Cuál es tu regalo? O sea, ¿cuál es tu regalo? Significa en qué vas a ser buena, qué es lo que te están dando para ayudarte a maniobrar todo este sistema. Tu vida pasada, qué fue lo que aprendiste en tu vida pasada. O sea, ¿cuáles son las lecciones que ya yo vengo trayendo? ¿Y cuál es tu desafío u obstáculo? El obstáculo no es el obstáculo, es un desafío. Es lo que vine yo a aprender en esta vida para poder evolucionar. Y una vez yo aprendo la lección, entro en mi misión, entro en mi propósito de vida, que es lo que siempre digo, que es misión. Por eso es que mi página se llama Misión 1111, ¿ok? Porque mi misión, mi número de misión es 11. Entonces, nada, fue algo, eso tiene, eso es para otro live. Bueno, bueno. Pero lo que les quiero decir, o sea, que aquí a través de los números, los números, que son el lenguaje del universo, son el lenguaje que habla el universo. Este, es el lenguaje que habla la ciencia. Y aquí, cuando vamos a despertar, tenemos que usarlo con, vamos a hacernos concientes, ¿no? Conciencia. Entonces, a través del lenguaje de la ciencia, de los números, lo que ha determinado, basarnos en una verdad absoluta, vamos a utilizarlos ahora para reconocer quiénes somos nosotros. De la misma manera que rigen las leyes del universo, nos rigen a nosotros también, porque nosotros somos parte de ese ecosistema del universo, ¿no? Y de las galaxias y del planeta. O sea, nosotros somos parte de ese ecosistema. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo sacamos el número de misión? Ese es el más fácil. ¿Ok? Nosotros vamos aquí a utilizar el número de fecha de nacimiento. Después, más adelante, vamos a utilizar nuestro nombre para también sacar la vibración del nombre. Pero yo empiezo primero con lo que no se puede cambiar ni alterar nunca, es el día de nacimiento. Entonces, tú sacas tu fecha de nacimiento. Hay una ley general en toda la numerología que es que tú siempre sumas hasta que llegues a un dígito. ¿Qué significa eso? Tú vas a sumar todos los dígitos de tu fecha de nacimiento como dígitos 1. O sea, por ejemplo, alguien que nació en el 6, el 6, 16, 90, 1990, pues vas a sumar 6 más 1 más 6 más 1 más 9 más 9 más 0. ¿Ok? Y eso te da un número. Eso te va a dar un número compuesto y ese número compuesto vas a volverlo a sumar del 6 que da 20, 2 más 2, 2 más 0, 20, da 2. O sea, siempre tienes que llevarlo a un solo dígito. La única manera en que no lo vas a llevar a un solo dígito es cuando son números maestros. Entonces, por lo tanto, ahora todo lo que está en la... En vez de empezar a preguntarme, háganlo ustedes. ¿Cuál es su número de emisión? Empiecen a hacerlo ahora. Trabájenlo. Porque todo esto no es para que yo les diga lo que es. Este tema, esta cuestión de la numerología, tiene mucho que ver con buscar hacia adentro. ¿Ok? Yo simplemente les doy una herramienta para que ustedes empiecen a cuestionarse a ustedes mismos. Una herramienta de self-awareness, exacto. Me encanta. ¿Ve? Yo no les quiero decir, yo quiero que ustedes aprendan a hacerlo ustedes para que no me tengan que usar a mí más. ¿Le explico? Entonces, ¿para qué despierten el maestro en ustedes? Y entonces, ese es el número de emisión. Excelente. Los únicos números que no se reducen a un único dígito son los números maestros. ¿Cuáles son los números maestros? Son los 10, es el 10, 11, 22, 33 y 44. ¿Ok? Esos son los únicos números que no se reducen nunca cuando estás haciendo la numerología. Ahora, pues si te dio 24, pues tienes que sumar 2 más 4. ¿Cuánto es? Ese es tu número. Entonces, ese es tu número de emisión. Hay otros números que también vamos a sacar, ¿ok? Que se llaman, como les dije, la esencia, la personalidad, el regalo, la vida pasada y la lección que venimos a aprender que es el único número, es el único número que va a virar siempre en negativo. Eso es algo que les voy a explicar en las clases, pero simplemente quiero que saquen sus números ahora para que ya tengan eso de preámbulo. La esencia, el número de tu esencia, quién tú eres por dentro, cómo tú te sientes cuando nadie te está mirando, es el día de tu nacimiento. Por ejemplo, yo nací un día 28, por lo tanto, 2 más 8 es 10. Esa es mi esencia y lo dejo en 10. ¿Por qué? Porque 10 es un número maestro. O sea que vamos a volver. Esencia, la esencia es la suma de los dígitos de tu día de nacimiento. El 10 sí, de la manera que yo lo trabajo, es un número maestro. Ahora, vamos a la personalidad. La personalidad es el número, la suma de el mes de tu nacimiento. Por ejemplo, mi mes es octubre, por lo tanto, es 10. Eso vuelve a ser 10. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a el regalo. El regalo de Dios o el regalo es la suma de los últimos dos dígitos de tu año de nacimiento. Por lo tanto, yo nací en el 80, ¿cuál es mi regalo? Es el 8. Porque 8 más 0 es 8. Ese es mi regalo. ¿Ok? Ahora, la vida pasada, ¿cómo se saca? Es la suma de todos los dígitos de tu año de nacimiento. Por lo tanto, por ejemplo, mi fecha, mi año de nacimiento es 1980. Por lo tanto, yo sumo 1 más 9 más 8 me da un número. Ese número me da 9. Perfecto. Excelente. Me encanta que ya lo están haciendo porque ya van preparados para la clase. ¿Ok? Entonces, ahora, es importante lo que les voy a decir. Primero, siempre digo que saquen la misión y esta es la razón por la cual. Siempre digo, saca la misión primero y después saca todos los otros números. ¿Por qué? Porque ahora vamos a sacar la lección de vida, el challenge o el obstáculo, ¿no? o el desafío, por decirlo así. Ese desafío es el único número en toda la carta que vas a aprender a leer y a utilizar que se resta. Vas a restar la vida pasada con la misión. O sea que, por ejemplo, en mi caso, mi vida pasada es un 9. Esta vida es un 11 de misión. Por lo tanto, esta es la única regla. Aquí vamos a usar la regla de aritmética también. Cuando yo cojo y resto un dígito menor que el otro, me va a dar en qué? En negativo. Por lo tanto, 9 menos 11 es menos 2. Ese sería en mi caso. En tu caso, ahora lo que tienes que hacer para buscar tu lección de vida correcto, menos 3, perfecto. Y ese es el único número que siempre vibra en negativo, pero cuando está en negativo 3 o en negativo 2, eso significa que tenemos que trabajarlo un poquito más, que va a ser un poquito más fuerte el trabajo. Entonces, cuando ves en negativo 20, pues en negativo 2. Entonces, ya saben cómo sacar su esencia, la vida pasada. La vida pasada es la suma de los dígitos de tu año de nacimiento. Por ejemplo, si naciste en el 1990, pues vas a sumar 1 más 9 más 9 más 0. Entonces, y por ahí viene el niño. Este, sí, es posible que el obstáculo sea 0. El 0, puedo dar a 6. Hola, di hola. Hola. Dije hello. Hola. Lo que significa la suma de toda tu fecha de nacimiento significa tu misión de vida. Ese es tu propósito. Tu esencia. Lo voy a repetir una vez más para que todos los tengan, ¿ok? La esencia es la suma de tus dos dígitos de tu día de nacimiento. El día que naciste, ¿ok? La personalidad es la suma de los dígitos del mes que naciste. el regalo de Dios es la suma de los últimos dos dígitos de tu fecha de nacimiento. La vida pasada es la suma de todos los dígitos de todo, de tu año de nacimiento. Entonces, ya como tienes la misión que haces todos los dígitos de tu fecha de nacimiento, la lección es la única, es el único cálculo que se hace que se resta. Es vida pasada menos misión. ¿Ok? Entonces, eso te va a dar la fecha de tu lección de vida. Entonces, en la clase vamos, ya empiezan a saber que... No la batería. Ya vamos a saber antes de que empiece la clase de qué se va a tratar esto. Vamos a hablar de ciertas cosas tales como uno, la historia de la numerología porque es importante saberla, cómo yo llegué a lo que significa. Porque yo no quiero que ustedes tomen lo que yo digo como lo que es. Yo quiero que ustedes vayan y lo experimenten. Porque necesito que empecemos a cuestionar y a aprender, a hacer preguntas acerca de nosotros mismos, de las cosas que uno aprende, por qué las aprendo, qué me enseñaron o qué aprendí acerca de mí mismo porque hasta que no te conviertas al escéptico de tu vida empieces a buscar tus propias respuestas y en vez de dejar que otros te digan a ti quién tú eres, te hace susceptible al control, te hace susceptible, ¿ok? a que no pienses. Eso es totalmente lo opuesto a ser una persona consciente, una persona consciente pregunta, cuestiona, despierta a través de el cuestionamiento, el preguntar a través de preguntas acertadas, de la experimentación, de ver de dónde viene la información que te estoy dando para que tú la puedas aplicar de manera objetiva lo más posible porque todos tenemos prejuicios y ese es el ego que vamos a deshacer pero por lo menos estás aprendiendo a cuestionarte por qué estoy aquí, por qué hago lo que hago, por qué repito el mismo patrón, por qué me he creído ciertas cosas que he aprendido a través de mis experiencias de vida y las he tomado como verdad absoluta y por lo tanto como estoy basándome en la verdad absoluta de quién soy, de ahí estoy tomando decisiones y esas decisiones como están basadas en una idea falsa que de quién tú eres porque tú no eres tus experiencias, tú no eres lo que aprendiste que te dijeron que eran, tú no eres tu ego entonces tenemos que deshacer lo que no soy primero pero tengo que ponerlo a tela de prueba entonces eso no lo puedo hacer yo por ti yo te puedo dar una herramienta como la numerología que te hace por lo menos empezar a cuestionarte de dónde yo hago lo que soy de dónde yo me creo estas cosas acerca de mí cómo yo me estoy hablando cómo yo me estoy sintiendo o sea eso es lo más importante de todo esto ok es utilizar algo muy racional como los números para despertar la intuición para despertar tú para empezar a escucharte para empezar a entenderte a empezar a descubrir o en verdad recordar porque la persona que tú o sea el ser que tú eres siempre está ahí lo que pasa es que está debajo de muchas capitas ahí que de verdad lo que están haciendo es no te dejan ver entonces parte del despertar es deshacer todas esas capas que tú no eres para que entonces ya la verdad de ti la verdad absoluta de ti pueda revelarse entonces los números de la personalidad la número de la personalidad es la suma de los dígitos de tu mes ok si no vieron la primera parte del video les recomiendo que ahora yo cuando termine de dar este live lo vuelven y le dan para atrás así lo pueden ver con calma yo también lo voy a grabar lo voy a tener listo porque es importante que este tipo este video ustedes lo vean antes de la clase para que puedan entender que va a ser lo que vamos a aprender y las personas que realmente estén pues listas para empezar a conocerse de otra manera de verse desde otra perspectiva con otra visión y con otros ojos a través de algo tan tangible y tan absoluto como las matemáticas como los números que son el lenguaje del universo ¿no? pues entonces vamos a utilizar el lenguaje del universo para descubrir así como descubrimos los misterios y las leyes que todo el universo se maneja ¿no? lo vamos a utilizar para conocer también cómo nos manejamos nosotros qué vinimos a aprender y por cómo yo la clase va a ser la semana que viene como les dije se los voy a postear ya mismo en las redes no se preocupen no se la van a perder ¿ok? yo lo que pasa es que me he tomado un poquito de tiempo escribiendo el material didáctico porque en realidad he tenido muchas distracciones todo con este virus y el niño en la casa y la realidad me ha tomado un poquito de más tiempo aunque ya yo tenía una clase ya prescrita pero fui un poquito más profundo entiendo que estos son momentos que de verdad esta herramienta puede utilizarnos puede ser de mucha utilidad en lo que estamos tratando de hacer en esta pausa forzada que el coronavirus nos está haciendo tomar para pausar y reconectar yo no digo reconectar porque siempre estamos conectados es simplemente pausar y recordar la divinidad que ya existe dentro de nosotros de empezar a cuestionar de dónde venimos por qué venimos y para qué estamos aquí y que tenemos que aprender y hacia dónde vamos entonces qué mejor forma de utilizar la herramienta más básica que es el lenguaje que se deja llevar por todas las leyes del universo que es la matemática entonces vamos a vamos a hacer eso no se preocupen yo les voy a dar toda la información pero ya por lo menos tienen este video básico de lo que van a aprender aparte de esto aparte de lo que les acabo de decir van a aprender qué significa cada vibración cada número cómo la frecuencia qué se trata de la frecuencia de qué se tratan las energías en qué maneras y en qué formas pueden vibrar cómo se puede crear el escenario el patrón cómo se repite cuál es el propósito de ver el mapa de tu vida la numerología de manera como una herramienta para despertar y evolucionar y vibrar alto porque una de las cosas que estamos hablando mucho últimamente es de cómo mantener la vibra alta cómo vibrar alto bueno pues la cosa es que cuando no podemos vibrar alto cuando no sabemos ni dónde está en la sombra no sabemos cuándo estamos vibrando bajito entonces parte de lo que vamos a hacer ahora con lo de la numerología pero dónde es cuándo dónde, cuándo y cómo es que empezamos a vibrar bajito para que entonces empecemos a vibrar alto lo podemos hacer consciente del tema y entonces este podamos transformarlo a positivo y entonces así conscientemente vibrar alto cómo saca la lección como les dije todavía no va a ser la semana que viene esto es un preámbulo de lo que va a venir en la clase vamos a hablar de muchas otras cosas súper interesantes de cómo ser el escéptico de tu vida y cómo tú puedes a través del porque este año es un año de cuatro es un año cuatro 20-20 ok es un despertar fuerte espiritual todo el mundo tal como lo conocemos va a cambiar bueno está cambiando y falta estamos empezando estamos en marzo ok tenemos hasta diciembre entonces qué pasa nosotros podemos utilizar este self-quarantine que nos están haciendo esta pausa forzada que no podemos salir de casa bueno pues tú sabes vamos a utilizarlo a nuestro favor vamos a ver quiénes somos por qué estamos aquí es una pausa que de verdad nos va está en ti decidir qué vas a hacer con esto entonces es una herramienta que tú puedes utilizar para descubrir estas cosas sobre ti recordar verlas ¿para qué? para transmutarlas y cambiarlas y vivir y empezar a tomar mejores decisiones desde una verdad mucho más absoluta acerca de quién tú eres no tanto basada en el miedo sino en la verdad de que todo desde la unidad que todo nos conecta y desde ahí tú puedes empezar a construir no una casa de cartas que cuando no hacen más que hacerla si se derrumba sino una casa construida en roca que cuando sigues construyendo pues le haces así y no se cae entonces este nada vamos a hablar de muchos temas muchas cositas ahora le di el preámbulo de lo más básico quiero que vayan empezando a sacar sus números y después en la clase vamos a hablar todo lo que se trata el significado de cada número este es el módulo 1 hay módulos 2 porque es importante esto es lo más básico como les dije vamos a empezar con nuestra fecha de nacimiento primero y después vamos sucesivamente a ir a a el nombre y a y a muchas otras cosas que vienen con esto que también tienen que ver la figura geométrica etcétera etcétera porque toda la naturaleza está regida por ciclos leyes y patrones este y tienen que ver siempre con número entonces ahora para mantener la vibración alta les puedo recomendar lo siguiente especialmente ahora que estamos pasando por este virus súper importante pero mega 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 importante para mantener nuestra vibra alta acá por favor tómense un segundo y observen cómo te estás hablando cómo te estás sintiendo el mes de marzo es un mes 7 que significa vamos a trabajar la coherencia ok la coherencia qué significa eso el corazón como un órgano ok transmite una vibración electromagnética cada vez que expande y contrae expande y contrae ok esa vibración cuando tú estás hablando no yo quiero hablar del corazón ok estás hablando del corazón pero tu mente si tu mente y tu corazón y tu acción o sea lo que piensas y lo que sientes y lo que haces está diferente ok qué pasa vives en discordancia estás discordante no estás vibrando alineado con tu corazón por lo tanto como es un mes 7 eso fue lo que vinimos a aprender qué interesante es que ahora en un mes 7 que es un mes sub es un número sumamente racional es sumamente racional pero que es racional porque utiliza el análisis el estudio para abrir su corazón escuchar su corazón y ponerse coherente y ver la película de su vida como una película y decir ok quién es la quién es la actora principal o es el carácter principal en tu película eres tú tú eres el común denominador de toda tu vida tus experiencias cambian tus situaciones cambian todo cambia excepto tú por lo tanto si tú quieres cambiar la manera en que te sientes tú tienes que ver cómo estás pensando porque el pensamiento todo viene de la mente el pensamiento el sistema de creencias todo tenemos que ver si lo que pensamos lo que sentimos y lo que hacemos está en congruencia eso es lo que estamos trabajando específicamente este mes 7 que es un bueno marzo es 3 pero es un de vibración 7 en un año que es el año del 4 2020 un despertar el 4 tiene que ver con científicos o sea es que literalmente utilizar esa visión científica que nos ayuda a ver las cosas de manera desapegada lógicamente no a través de de las identidades que hemos creado a través de nuestras experiencias sino de cómo lo puedo ver de otra manera una manera desapegada de verlo para ver lo que es cierto y lo que es falso acerca de quién yo soy y de lo que yo soy porque todo el tema de quién soy es sumamente importante desde ahí tú estás tomando todas las decisiones de tu vida estás haciendo todas las maniobras de tu vida entonces por lo tanto si no sabemos quién somos estamos susceptibles a que primero nos digas qué somos y buscando siempre validación de otros para que nos digan quién somos y por lo tanto eso no abre a ser esclavo de otros y de creencias que no nos satisfacen que no nos benefician a nosotros y definitivamente si no nos benefician a nosotros no va a beneficiar a la humanidad como un colectivo por lo tanto todo el tema es pues qué me beneficia a mí del amor propio para que entonces desde ahí si yo tengo un tengo una idea o un concepto mucho más acertado de la verdad de quien yo soy o por lo menos el quien no soy para ver de verdad quién soy ya puedes empezar a tomar decisiones desde ahí y pues lo que vas a crear no solamente para ti sino puede ser beneficioso para ti para los que te rodean eso tiene como un ripple effect que va a ser bueno para todos ok entonces nada los dejo con eso los dejo con ese pensamiento y recuerden aquí una cosa de las cosas más lindas que tiene la numerología es los números y aunque es algo es interesante porque yo nunca si yo soy racional soy racional pero en mi vida personal siempre me sentí muy intuitiva era mucho más como intuitiva me pareció tan interesante que el hecho de los números fuera lo que despertara mi intuición ¿no? usualmente pues son las cartas del tarot o de la astrología o aunque las pero todo tiene que ver con números mañana by the way voy a tener un live muy interesante en donde vamos a conectar los números con el tarot este entonces este año vamos a vivir vamos a ver cosas que no queremos ver tienes dos maneras o lo haces o lo haces tú lo haces tú o sea ahora en esta oportunidad que tienes la pausa para hacerlo o te lo van a poner en la cara it's up to you tú decide aquí cómo vas a aprender las cosas entonces si quieres aprenderlo fuerte de manera fuerte que ya cuando lo te ponen a la esquina así que no puedes más ahí despierta o lo vas a ver de manera que tú puedas verlo desde desde otra perspectiva de otra conciencia este ahora que tenemos la oportunidad de hacerlo porque una vez pasa esta pausa vamos a seguir esto no se termina esto sigue recuérdense el mundo tal como lo conocemos va a cambiar pero por qué va a cambiar porque ya es hora es la hora de nosotros eso tengo otra clase acerca de todo ese ciclo que estamos viviendo ahora va a cambiar todo lo que se ha creado en una en una percepción un concepto falso acerca de quienes somos como individuos sistemas de gobierno sistemas económicos sistemas de salud todo se va a caer todo va a cambiar todo va a cambiar entonces si no estamos ready y no estamos preparados y seguros de quienes somos nosotros estos cambios pueden ser muy pero que muy muy violentos entonces como no aunque siempre aunque siempre positivo pero personas cuando las personas no quieren aceptar y se convierten inflexibles en su mente en la manera en que piensan y no quieren abrir su mente para ser receptiva para recibir nueva información y ver las cosas de otra manera pueden sufrir mucho ok está bien que tengamos miedo es normal que tengamos miedo por ejemplo cuando un revolucionario va al horizonte y está mirando hacia el horizonte y dice yo voy a ir para allá yo quiero ver lo que hay allí usted cree que no tiene miedo está muerto del miedo seguro que sí pero como quiera lo hace todos tenemos miedo está bien tener miedo lo importante es que sigas caminando a pesar del miedo ahí es la manera consciente de hacerlo y lo que te va a ayudar a hacer eso es que mientras más conozcas quién eres la divinidad tu conexión con la naturaleza y el cómo de dónde vienes cómo estás aquí por qué estás aquí para qué estoy aquí te va a dar un poquito más de seguridad en ti misma o sea de tu yo superior de seguir caminando cuando las cosas te empiecen a decir cuando los patrones empiezan a repetir cuando la gente del pasado venga a decirte lo mismo que no te gustaba que te dijeran antes y ya vas a saber cómo responder ya no vas a reaccionar sino vas a responder es diferente la reacción es una reactuación del pasado entonces si quieres dejar de revivir el pasado simplemente tienes que cambiar la reacción que tienes ante una persona que te lo recuerde así es que tú cambias así es que tú creces nadie crece sin un poquito de presión necesitamos esta presión para crecer porque es el momento es el año 2020 todas las estructuras que se van a crear ahora tienen que crearse desde otro nivel de conciencia otro nivel de conciencia y cada nivel de conciencia colectivo tiene que ver todo con el nivel de conciencia individual porque todo lo que proyectamos hacia el mundo es un reflejo de lo que nos sentimos acerca de nosotros mismos por lo tanto si hay caos conflicto en el mundo una pausa porque aquí el verdadero como lo que dijimos en el en el live las otras días ayer aquí el virus que tenemos que curar no es el virus de la coronavirus que by the way es otro tema que quiero hablar en otro live ok es en el es en el virus de la inconsciencia es en el virus que te hace susceptible a pensar y ser robots de gente que te dice lo tienes que hacer y tú solo crees y lo coges como cierto se acabó el tema este año es el año que uno puede terminar ese tema y realmente descubrir la verdad que existe dentro de nosotros entonces nosotros sé que estamos pasando por momentos inciertos todos tenemos miedo todos estamos como que qué va a pasar está bien sentir estas emociones es ok es normal o sea es como un parto gente yo no sé que mamá que me están mirando pero las mamás es un parto esto duele yo parí a mi hijo o sea duele mucho o sea bastante pero al momento y yo no en ese momento tú estás totalmente presente porque el dolor lo que te hace es estar bien presente no estás pensando en más nada más que en el mega dolor que está pasando por tu cuerpo en ese momento pero sabes lo que estamos haciendo cuando estamos pariendo algo nuevo estamos dándole vida o creando algo nuevo es simplemente una vez pasar porque cuando ya yo estoy en parto yo no puedo decir espérate 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 yo no estoy ready espérate yo no estoy lista mamita ya yo estoy en parto o sea ya va a salir el muchacho punto punto ya estás aquí ya estamos aquí hay que seguir el parto vamos a seguir el parto va a doler va a ser incómodo y nos va a dar miedo pero cuando al final pasemos el caos del caos de la presión siempre viene el crecimiento cuando sale el mucho cuando sale cuando tú pares a tu hijo se te va todo se te olvida el miedo se te olvida hasta el dolor literal se te olvida se te fue entonces por lo tanto estamos pariendo un nuevo yo actualmente estamos pariendo el yo que siempre hemos sido lo que pasa es que se nos olvidó por lo tanto nos crea un poquito de incertidumbre nos crea miedo nos crea inseguridad por eso es que es el momento de respirar ya estás pariendo mi amor sigue el parto sigue caminándolo porque no puede no puede dar marcha atrás pues o pa'lante o pa' más ningún lado o sea que este exacto entonces como es un 22 vamos a parir de esta nueva conciencia individual se convierte en la conciencia colectiva y desde ahí vamos a empezar a crear nuevas estructuras más atona y más alineada con esta esta nueva conciencia es el momento hay muchas cosas que están pasando a nivel energético que tienen que ver con nuestra vibración y nosotros para poder alinearnos con la vibración que nos estamos que estamos siendo llamados a vibrar tenemos que soltar y dejar atrás lo que ya no vibra así entonces la única manera yo no puedo hacer el trabajo por ti nadie lo puede hacer por ti tú puedes escuchar leer y todo pero si no lo ponemos en práctica gente no vamos a hacer nada entonces es el momento de utilizar las herramientas de verdad hacer el trabajo interno que hay que hacer ver lo que no nos sirve soltarlo hacer algo nuevo crear algo nuevo bueno crear la realidad de quien eres y empezar a construir desde otra verdad desde la de una verdad un poquito mucho más alineada acerca de quienes somos que no tienen nada que ver con ego sino con lo que nos conecta lo que nos conecta lo que nos hace seres cósmicos hijos del universo hijos e hijas del universo por eso es que las matemáticas a mi me encantan porque siempre nos conectan con el todo nos conectan con la unidad somos simplemente un holograma de lo que la creación del uno por eso es que todos somos unos entonces nada los dejo con eso espero que les haya dado algo para pensar que hayan aprendido algo esta noche lo más importante de todo es que estemos abiertos y receptivos a aprender cosas nuevas a vernos de diferente manera este y nada si tienen alguna pregunta siempre estoy aquí les voy a dejar este video también va a estar live un ratito lo voy a grabar también se lo voy a ofrecer después va a haber bueno obvio va a haber mucho más libertad ¿por qué? porque ahora mismo estamos presos hemos sido presos de nuestra mente de nuestra programación de nuestros sistemas de creencias de nuestros prejuicios de lo que nos han enseñado que hemos tomado como verdad como si nada como si ok tú eres esto ok está bien o sea nunca te has cuestionado nada te lo dijeron y te lo creí entonces ahora vamos a evaluar todo eso que nos mantiene aficionados en una mente inconsciente que nos hace susceptibles al control y la manipulación de otros ¿no? y la validación de otros y estar a la merced de otras influencias ya eso se acabó es hora de ahora de retomar despertar al despertar es pura libertad es ser libre de ser tú la libertad no es física es todo mental ok exacto pero para ser libre yo tengo que saber quién soy porque entonces no sé de qué voy a ser libre tengo que saber quién soy entonces si tienen alguna pregunta es hora de despertar hagamos el trabajo yo lo único que les puedo ofrecer es herramientas que yo he utilizado para ayudarme en este proceso pero it's up to you la decisión es totalmente tuya tuya tú tienes el poder de elegir lo que quieres hacer entonces este muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad de decir estas palabras que de verdad que nunca lo había hecho en un live by the way el curso se va a hacer la semana que viene lo voy a postear no se preocupen no se lo van a perder van a estar pendientes lo que sí es que quiero estoy haciendo algo muy diferente muy nuevo cuando salgan todos los detalles del curso se van a poder se van a poder inscribir y entonces este gente estamos pasando todos estamos en lo mismo o sea que relájense respiren pongan la mano en su corazón empecemos a vibrar empezamos a ser coherentes con lo que pensemos sentimos y hacemos vamos a hacer una introspección vamos a tomar este pausa como una mega oportunidad una super super oportunidad para poder de verdad llegar a la absoluta verdad no la percepción no la percepción personal de quien soy sino la absoluta verdad de quienes somos y porque estamos aquí y de que como todos estamos conectados no importa que estemos separados en quarantine y totalmente despejados del mundo o sea que no se totalmente hay que empezar hay que aprender a volver a pensar a reevaluar somos animales conscientes y los animales conscientes lo que nos diferencia de los animales conscientes es que supuestamente tenemos la capacidad de pensar nuestra mente analítica pero hay que hay que volver a redescubrir eso un poco porque hemos estado prejuiciados a que nos digan lo que tenemos que hacer y ser robots y maquinitas de personas o de sistemas que nos están diciendo todo el tiempo lo que no eres y no los creemos y no los cuestionamos entonces en la hora háganlo los quiero muchísimo muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad a través de que cada vez que hablo con ustedes aprendo yo más o sea que estamos en esto juntos muchísimas gracias esta parte de incertidumbre se los prometo no va a durar toda la vida esto es un ratito vamos a aprender a respirar yo tengo un playlist en spotify de música que está grabada en 432 hertz de vibración ok después yo voy a explicarles lo que significa eso pero es una frecuencia que puede ayudarnos a calmar nuestro sistema nervioso especialmente cuando estamos pasando por situaciones tan inciertas en donde nuestro sistema nervioso se altera nos crea ansiedad nos crea incertidumbre y como todo es vibración pues cuando tú pones un sonido que te ayuda a equilibrar esos sentimientos bueno pues los tengo ahí disponibles cuando lo quieran váyanse a mi spotify mi mission 1111 entonces este y van al playlist que es 432 hertz hay otro que se llama healing frequencies este si yo lo yo lo comparto a ver como lo puedo compartir acá déjame ver bueno hagamos lo siguiente lo que voy a hacer es lo siguiente ayayay lo que voy a hacer es una vez yo termine este 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 live lo voy a postear en los stories para que ustedes lo puedan ver ok el playlist del cual me refiero y mientras tanto síganme les voy a dar muchas herramientas para pasar esto junto no se me no se me desanimen al contrario muy positivo todo el tiempo todo les prometo todo va a estar bien siempre todo al final termina bien cuídense no significa que no se pongan a a no seguir las reglas y no salirse vamos a respetar el colectivo o sea la salud de otro vamos a quedarnos en las casas lo que sea que nos estén pidiendo lo hacemos porque al final del día realmente es una bendición lo que nos están dando y lo tenemos que ver así vamos a salvar vidas quedándonos en nuestra casa vamos a salvar a nosotros mismos por sanarnos o sea que nada quédense en sus casas pónganse a trabajar en sí mismos para que tú veas que al final del día cuando vayamos a parir y terminemos esta pausa después del caos siempre viene la calma o sea que muchísimas gracias por esta oportunidad lo hago con todo el amor del mundo y del corazón y nada nos vemos nos vemos pronto y estén pendientes que se lo voy a poner todo muy clarito en las redes ok un besito y buenas noches chao gracias gracias